¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá. Ya me conoces. Soy Pinceladas. Que tengas un muy bonito día, gente. En algunos países se celebra así. En otros quizás no. Depende de donde tú estés. El Día de las Madres. Así que bueno, les deseo un bonito día a sus esposas y a sus madres. Que tengan un bonito día hoy. Fíjense, les voy a hablar de unas armas que no son tan efectivas. La vez pasada hice un video con estas armas, pero quise volver a hacer porque me las conseguí en ligas bajas y me mataban muy rápido. Y quería ver si valía la pena subirlas de nivel a Liga Campeón. O sea, luchar con gente chetada o gente bien nivelada. A veces sale gente fuerte, a veces sale gente débil. Liga Campeón es así. A veces me toca a gente de Liga Experto como aliado y a veces me toca a gente de Liga Experto como enemigo. Pero bueno, ¿cuáles son estas armas? Las que ustedes ven allí, las que están abajo, las ligeras, se llaman espiral. Uno las usa demasiado en ligas bajas. Y las pesadas, las que son azules, se llaman chimeras, ¿sí? Bueno, la cosa es que estaba con un escorpión en Liga Diamante y vino alguien y me destruyó con estas armas. Estaban a nivel 10 y el escorpión mío estaba a nivel 7, si no me equivoco, está en el 7. Y me mató muy fácil. Yo dije, bueno, voy a probarlas. Mi opinión, son armas de 600 metros. La espiral a nivel MK-212 hace un daño de 3,087 por misil. No es que sea un muy buen daño, se ve que está bastante alto, pero no sé por qué no hace tanto daño. Tú vas a sentir que no haces nada de daño y eso es como fastidioso. Acá tengo la chimera y hace 3,910. Fíjense que la chimera debería hacer más daño si la espiral hace ese daño, ¿sí? Hace 3,000, ejemplo, la espiral 3,100 está hasta hace 3,900. Debería hacer un poquito más de daño. Pero bueno, son armas de 600 metros bastante fastidiosas. Fíjense, para eso es que sirve, para fastidiar a la gente. ¿Cómo la puedes utilizar? Ok, si estás en ligas bajas, diamante hacia abajo, estas armas funcionan. Subirlas de nivel, no te lo recomendaría, pero fíjense lo que hace aquí. A ese Scorpion, si no me equivoco es un Scorpion, se está escondiendo y yo lo obligo a irse, ¿sí? A hacer algo con ese robot, porque si no lo va a seguir atacando con los misiles. Eso sería un uso bastante particular que tú puedes hacer, ¿sí? Atacar, fastidiar, obligar a que el enemigo se equivoque, ¿sí? ¿Qué es eso? Obligar a que el enemigo se equivoque. Bueno, que si está escondido, esperando que la habilidad recargue. Bueno, tú lo atacas, lo atacas y lo obligas a que se mueva. Y quizás en ese movimiento venga un aliado y lo mate. ¿Hacen mucho daño? No, no hacen mucho daño. En este video no utilicé la marca de la muerte casi. Y tampoco utilicé los drones y los microchips. No me coloqué un drone que me funcionase, ¿sí? Yo tengo un drone que me sube 70% de daño. Y fuesen visto que hace muchísimo daño, ¿sí? Pero eso es caer la coba porque ustedes no tienen esos microchips T4. Entonces yo dije, bueno, lo voy a utilizar solamente las armas. Por ahí al final comienzo a utilizar la marca de la muerte para que ustedes vean que hace un poquito más de daño con la marca de la muerte. Pero no es demasiado. Ahora, la combinación Hawk y estas armas, ¿sí? Chimera y espiral. Es buena opción, sí que es buena opción. En Liga Salta sí que es buena opción. Vayan calculando en los comentarios. Díganme cuánto daño ustedes piensan que me estoy haciendo. Vayan calculando y lo dejan en los comentarios. Y luego yo les muestro cuánto daño hice. Y ustedes me van diciendo, bueno, no me di cuenta, se me di cuenta. No hacen mucho daño estas armas, pero extrañamente hacen un daño decente, ¿sí? Ojo, cuando la combinas con el Hawk. Pero ¿por qué con el Hawk? Porque el Hawk puedes lanzar el bendito Kamehameha cada cierto tiempo, ¿sí? Dependiendo de la batalla puedes lanzarlo. Entonces son efectivas con esa combinación. Muy buena combinación, una combinación muy divertida para sacar de quicio a los enemigos. Ahora, contra un clan, dudo mucho que esto te funcione, ¿sí? Si sale un clan full shell, full de meter, te matan antes de que puedas lanzar. Creo que el tercer ataque con estas armas. Así que, bueno, hay que tener en cuenta qué es realidad y qué es ficción. Estas armas son buenas, sí que son buenas, pero no son competitivas. Sí, competitivas es que hagas bastante daño, que estén en la meta, que puedas destruir a la meta. Estas no son competitivas, pero si son divertidas y si son afectivas para perseguir a los enemigos, lo que ya les dije, sí, hacer que se equivoquen, etc. Les quiero dejar eso claro porque muchas veces me dicen, pero yo lo vi en un canal y no sé qué, no sé cuántos gotlikes, no sé qué. Bueno, sí, eso quizás, gente, es que si tú juegas a cierto momento del día en ciertos servidores, uff, es bastante sencillo jugar, ¿sí? Yo hace unas semanas atrás estaba probando un VPN, yo les comenté a varias personas ese detalle y en ciertos servidores me di cuenta que con un solo robot mataba a todo el mundo. Era bastante fácil ganar, ¿sí? Y con los titanes ni se diga, con un titán destruía a todo el equipo y destruía a mucha gente, ¿sí? Lo único es que me daba muchísimo lag, o sea, un lag, porque mi interés no es tan bueno para jugar con VPN. Pero bueno, gente, vale la pena tener en ligas bajas, sí que vale la pena, fastidian, hacen un buen daño en ligas bajas, pero en ligas altas no vas a hacer muy buen daño. Yo te la recomendaría más que todo para combate a muerte. Combate a muerte pienso que sí vas a sacarle un buen jugo a esto que estoy usando, si lo tienes bien nivelado y si utilizas en verdad los microchips. Si quieren ver un hangar tipo así, nada, todo que esté en el taller, obviamente que esté en el taller, si quieren ver un gameplay así, enfocado en combate a muerte, déjenme en los comentarios por allí, porque he estado probando algunas cosas en combate a muerte, ¿sí? Y ya tengo una idea más o menos de qué me gustó y qué no me gustó, ¿sí? Y todo está en el taller, nada de que no esté en el taller, porque bueno, no tiene lógica decirle, ah, bueno, ese es el top de las cosas que no están en el taller. Bueno, gente, me despido, que la sigas pasando muy bien, que tengas un muy bonito día ya hoy, fin de semana, y que mañana tengas un día muy productivo, ¿sí? Un inicio de semana bastante bien. Ánimo a todos los que están pasando por un momento difícil. Si les quiere, bye, bye.